El Tren Maya será propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto quiere decir que la infraestructura pertenece a la organización militar y todos los recursos y las ganancias relacionadas con la operación del ferrocarril beneficiarán a los militares, de acuerdo con Rogelio Jiménez Pons, director general de FONATUR. Se dijo que con esto los militares podrán vigilar mejor la zona, amenazada por el crimen organizado, de acuerdo con FONATUR. El Tren Maya se suma a otras asignaciones hechas a las Fuerzas Armadas que construyen o administran proyectos públicos como el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el Aeropuerto de Tulum y los puertos aéreos en Chetumal y Palenque. Este año la Sedena ejercerá su mayor presupuesto en la historia, 112.557 millones de pesos, lo que equivale a 18.528 millones más de lo otorgado en 2020. La presencia activa de las Fuerzas Armadas en las tareas fuera de la seguridad pública se ha vuelto un tema de debate en los últimos meses en México y ha sido criticado por la sociedad civil alegando un exceso de militarización.